La rata sea Haga rol de pareja conmigo Si no hace rol de pareja conmigo no me interesa No mames wey No sos pendejo Pinche cabezón Cabo verde voy a rolear de esa mamada wey Estas pendejo Proyecto de Ingin Rosa ya se acabó Ya me voy por vencido Creo que lo he platicado durante estos últimos días A la verga me está aprenando Un culero este pedo Que Colaboraciones de futuro si Tengo chingos wey Al chile si le copio el titanismo wey Pero pues ya saben chas estamos en la época de robar ideas Y la vega y pendejada Y vamos a robar todo Y tres diamantes wey Es padrino osea lo quiero mucho Como a mi wey ya es mucho wey No puedo wey la neta no puedo wey Todos lo cambian por sale Pero no me importa bro Porque se notan los reales de verdad chas Chapa Chapa